Llegaste tan a tiempo como esta canción Celebro nuestro encuentro Son los salvavidas del amor Estuve dando vueltas Girando en soledad Viviendo el pasado Son los salvavidas del amor Viví una tempestad Sentí naufragar Viví en tu luz El fin de la tormenta Son los salvavidas del amor 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 Gracias por quedarte Y hacer salir el sol Con toda franqueza Son los salvavidas del amor Y vi una tempestad Sentí naufragar Y vi en tu luz Y vi en tu luz Son los salvavidas del amor 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 Gracias.